Música Justo Manuel, Crespo, Tundidor Hostia, uno de los mejores navegantes Y no es broma, y lo sabes Sí, te admiro porque es un tío que va Siempre metódico al metro, el rockbook La navegación es campeón Ganador de varias ediciones de rally de treto Además de nuestro amigo Manu de Cantabria Que hace mucho también por nuestro deporte Que es gente corriente haciendo cosas extraordinarias Y un rockbook a gente corriente como nosotros Nos puede ayudar a hacer cosas extraordinarias Que es con seguridad, practicar nuestro deporte que es la moto Navegar, porque creo que tú estás conmigo, ¿no? Que es inviable algún día ir en España a hacer 200, 300 kilómetros A carajo partido con una moto Es inviable ¿Qué te ha dado a ti el rockbook? O el libro de ruta ¿Qué te ha dado a ti de plus? ¿Qué piensas tú con respecto a la navegación? Bueno, ya tú sabes que yo venía de los coches Yo he sido copiloto de coches Entonces, y de regularidad Entonces, ya venía aprendido Como se llama Lo que es un rockbook, lo dominaba He hecho quizás el camino inverso Que están haciendo ahora los de las motos Si, de las motos se ponen a hacer copilotos Pues yo vine de ser copiloto Y como me gustaba la moto de campo Pues bueno, probé el rockbook Y acuérdate que empezamos a correr rallies allí en el 2013, 2014 En el 2013 aquí, en Masía Pelarda Que fue el primer campeonato de España De rally TT con libro de ruta Con navegación Después de las desgracias que tuvimos hace unos cuantos años Con nuestro amigo César La Pena Yo creo que por esa desgracia Hubo un cambio fundamental en las motos El rockbook te da ese plus de seguridad Que no te da una carrera flechada O de GPS O... Más aún, si quieres correr Es que es primordial correr Una carrera que sea De navegación con el rockbook ¿2003 de cuantos estuvimos aquí? ¿Te acuerdas? Pues no me acuerdo Pero, bueno, también recuerdo 2014 ¿Del club dices? No, de pilotos En la primera carrera que se... No era por muchos No era por muchos Luego había categoría trippy Había varias categorías Estaba... Los pros, no me acuerdo Estaba Pelicer Pero no sé cuantos sabíamos A lo mejor éramos 40 30 30, 40 Y ahora que ha pasado Porque todas las pruebas amateur Que montón de escritos Se ha puesto de moda el libro de ruta Que parecía que era una cosa antigua Que... Pues yo creo que la gente Eh... Le ha cogido el gusto a... Al rockbook Al rockbook A muchísima gente Que... Aficionada a la moto de campo A los cuasas A los cuasas A los cuasas Y le ha cogido Como una manera de... Bueno, pues de hacer unas rucas En vez de seguir un puntero Y una flechita Pues bueno Aparte de que lo vas haciendo Lo vas haciendo con seguridad Y te exprimes un poco Un poco La navegación Es muy bonita Hay gente que lo hace Con miras de participar En algún rally Y es que ahora Cuando en el 2013 Solo había Yo creo que el campeonato de España Que se hizo Y... 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 Y Manu Que hizo el rally de 13 No había nada más No había más Y ahora Bueno Es... Entre rallies Tenemos ya rallies en España Como es el Hispania Rally Que... Un rally de una semana En España En España Con Rockbook Un rally de una semana Y con Rockbook Y... Y es un buen Rockbook Porque el año pasado Lo podemos comprobar Que... Que fue un buen Rockbook Y un buen rally Y... Cada día se hacen más... Más eventos De navegación La gente Y están llenos Lo que dices tú En Hispania eran 200 Y hace... Cualquier estren de Fernando Cualquier... Bueno El tren O este año también Con la pandemia Tienen que cortarlos O sea Eh... Los tres primeros días Han llenado inscripciones Y cortan Por ejemplo Manu lo hace Porque no... No puede haber No tiene tantas motos Pero si... El que hiciera 200 motos Habría 200 motos Eh... Libro de ruta digital Para cuando ¿Qué piensas tú? Bueno Pienso que es la evolución Lógica De... De todo esto Es la... La evolución lógica Porque... Creo que... El papel tiene los días... Los días contados En un par de años o tres Vamos a... Si ya... Lo estamos viendo Porque... Por ejemplo En el Dakar Hay categorías Que ya van Con el roadbook Digital Como son los coches Lo vamos a ver En breve En cuanto los aparatos Estén Eh... Bien probados Bien... Lo vamos a ver En el Dakar El año que viene Se está hablando De que ya va a ser Obligatorio Para todas las motos Y yo creo que bueno También Anube Por lo visto Ya tiene varias unidades En listas Y nosotros Mañana os enseñaremos También con Pedro Lezano Eh... Nuestra aportación También Nuestras pruebas Con una nueva tablet Y un nuevo Mañana le echar un vistazo A donde te parece Eh... Y muchas gracias Por ayudarme Porque los entrenos Que tenemos hoy aquí Eh... Había una serie De pilotos Ya funcionados Ya confirmados Desde diciembre Eh... Agotamos el cupo Y la verdad que Que si no hubiese estado tú Sería imposible Porque hacemos algo más Que sabías Lo sabes Eh... Y la idea es Pues estar lo más cerca posible De todos Porque las guitas Las hacemos bastante Complicadas Y largas Las etapas Es una... Hoy ha sido Una etapa De un rally De un rally Como un Hispania O... O un rally De Grecia 300-400 kilómetros De navegación Y muchas horas En la moto ¿Cuántas horas Está hoy? ¿Cuántos kilómetros Hemos hecho tú? Hemos hecho los tres Son 300 kilómetros ¿Cuántos eran? 300 kilómetros 300 kilómetros Que son muy difíciles De... Parece que no No pasan los kilómetros Son muchas horas Al final me parece que han sido 10 horas No Sí, por ahí 9 horas 10 horas Más ¿Más? 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por Echando un cable Porque si no Hubiese sido posible Es un placer Aparte como Conozco a La gente que ha estado Saliendo Que se está preparando Para el Dakar Y para otras carreras Los conozco Es un placer Estar en pista En pista con ellos Y si puedo aportar Cualquier cosita En pista De que la gente Vaya Asimilando Lo que es la navegación Para que A la hora de llegar Al Dakar Lo tengan Más adquirido Lo que es La navegación Y la orientación Pues mira Objetivo cumplido Pues muchas gracias Justo Nos vemos mañana En pista Si Dios quiere Y Que gas Ni que gas A navegar Correr Dios no nos dio Salazar Somos como Camioneros El camionero Siempre llega Y yo no sé Y el Ferrari Se para 5 minutos Y el camionero La vuelta Pues vamos Nosotros nos quedamos Con los camioneros Saludos chicos Venga Gracias